Te voy a explicar lo que es ser humilde. La humildad es una de las columnas de la integridad. La humildad es una fuerza silenciosa que te engrandece. La humildad es contraria a la arrogancia, al orgullo y a la vanidad. Una persona humilde no menosprecia a los demás. Una persona humilde no presume de sus logros. Una persona humilde no subestima ni exagera su valía. La humildad nos muestra que siempre hay algo nuevo que aprender. La humildad es una virtud de los sabios. La humildad es un puente para aprender de los demás. Tener humildad es saber apreciar las pequeñas cosas. Tener humildad es no sentir envidia por el éxito de los demás. Tener humildad es aceptar tus limitaciones y reconocer tus errores. La humildad es una llave para abrir corazones. La humildad es una señal de tu grandeza interior. La humildad es una cualidad que debes desarrollar para tu crecimiento personal. Qué bonito es ser humilde. Si llegaste hasta el final, es porque valoras la humildad.